Yo creo que es lo que opina cualquier ciudadano que lo haya leído. Es un informe que realmente nos muestra una realidad muy distinta a la que nos han contado hasta ahora. Ese informe pone encima de la mesa que la mayor parte de las inversiones que estábamos esperando de la IT ya están ejecutadas, ya están realizadas y, sobre todo, ese 50% del que hablan las plataformas que ya está ejecutado, si se lee en profundidad el informe, también dice que el otro 50% ya está comprometido. Con lo cual, es que no sabemos muy bien qué queda de la IT. Nosotros tenemos la esperanza, porque creo que es lo último que hay que perder, de que alguien se siente y nos dé una explicación que nos haga volver a tener ilusión en esta IT del Gobierno central, porque si no, pues efectivamente, como dicen las plataformas, estaríamos ante un gran engaño. Vamos a ver qué explicaciones nos dan. Dicen que yo ya he oído a la subdelegada del Gobierno, he oído a parlamentarios diputados del Partido Socialista. Nosotros lo que estamos pidiendo es explicaciones, porque ese informe es clarísimo y lo que dice es clarísimo. Dice que ya hay ejecutado más del 50% de los fondos de la IT y de la provincia de Jaén y que el otro 50% ya está comprometido. Luego, todo eso que escuchamos de que están esperando proyectos, de que están esperando… No sabemos qué es lo que están esperando, porque según ese informe ya está todo ejecutado. Vamos a ver si recibimos esas explicaciones, porque si no, creo que sería una vez más una gran desilusión para esta ciudad y para esta provincia. Y yo creo que ya llevamos muchas. Ya nos toca que nos den alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!